Hola, en este vídeo vamos a explicar qué son células madre vegetales o células meristemáticas, qué negocios se pueden hacer con ellas o se están haciendo y qué es la clonación. Entonces una célula madre vegetal o célula meristemática es una célula indiferenciada, grande, de núcleos grandes, con bastantes nutrientes, totipotencial, indiferenciada, ubicada normalmente en las yemas, en las puntas de las raíces, etc. Es decir, en zonas en donde se están formando nuevos tejidos y estas células son capaces o tienen la potencialidad para formar nueva planta, la planta entera con todos sus tejidos. Se les dice totipotenciales porque pueden transformarse en cualquier tipo de célula especializada, como por ejemplo aquí, que ya se ha formado a partir de este meristemo nuevas hojas y se va constituyendo el vástago de una planta de banano. A partir de estos tipos de células se van formando las células especializadas, que van formando la hoja y el vástago de la nueva planta, en este caso de banano. Y hacia el fondo está el meristemo y hacia arriba las células especializadas. Las células madre son propias de organismos pluricelulares, sea de plantas o animales. Como ya dijimos, las células madre forman continuamente nuevas células madre hacia adentro del tejido y nuevas células especializadas hacia afuera, de tal manera que los meristemos originan una planta completa. Las células madre nunca mueren porque siempre van formando nuevas células. En cambio, las células especializadas que ellas forman, si por ejemplo esta hoja, una vez que compra su ciclo de vida o por contingencias ambientales o plagas, esas células, esos tejidos mueren. Pero los meristemos nuevamente estarán regenerando otras hojas u otros vástagos. Los meristemos se pueden aislar de la planta y reproducir en condiciones de laboratorio y a eso es lo que se llamaría cultivo in vitro o clonación. Cuando estas células se reproducen en el laboratorio o en condiciones in vitro, la reproducción que ellas van generando forma un callo. El callo es susceptible de picarse y seguir o continuar reproduciéndose. Ellos terminan formando tejidos especializados y regenerando toda la planta. O se pueden reproducir indefinidamente como callos, como células meristemáticas y cuando se quiera, con hormonas especializadas, se hace producir la raíz o las hojas, el follaje. Cuando cada fracción de meristemos se coloca en condiciones de cultivo, entonces se regenera la planta completa. Clonar plantas es una necesidad y un negocio. Como hay tantas clases de plantas, cada una requiere una metodología o protocolo de clonación diferente. Entonces hay plantas a las que ya se les conoce el protocolo de clonación. Hay otras que ese protocolo es propiedad de la empresa que lo sacó y hay otras, muchas, que se requiere clonar y que nadie ha investigado ni ha sacado el protocolo de clonación. Hay protocolos de clonación muy sencillos. Por ejemplo, el que usan los cultivadores de banana y plátano consiste en colocar los meristemos desinfectados en tierra de una vez y ahí mismo se van formando las plantas, como se ve aquí. Hay otros protocolos que son un poco más complejos y el meristemo requiere ser cultivado en laboratorio. El negocio es reproducir asexualmente el banano o el plátano, el murrapu, según lo que se quiera. Pero otro negocio podría ser, por ejemplo, pasar la plántula a una matera reducida y transformarlo en bonsais. He visto vender bonsais de plátano a 25 dólares, por ejemplo. La clonación es un negocio obligado en muchas plantas. Por ejemplo, en las orquídeas tienen ciclos de vida muy largo, entonces el negocio es clonarlas. En el banano, la cigatoca negra, por ejemplo, la afecta mucho, entonces se requiere producir plantas libres de cigatoca. Hay variedades que no producen semillas, entonces tiene que ser por esquejes o más propiamente por reproducción in vitro de sus meristemos. O que tienen semillas inviables o poco viables como la mora. O que viven afectadas de alguna plaga como la cigatoca negra del plátano y del banano. Otros ejemplos de plantas que deben ser clonadas, las variedades del hulo y otras frutas sin semilla. La yuca, la caña de azúcar, la papa, helechos ornamentales, begonias, cubios, irias, stevia, árboles maderables como la teca y el ecalipto y muchas más. En resumen, las plantas tienen tejidos meristemáticos que son los responsables de la formación de la planta completa. Esos tejidos son susceptibles de reproducirse a nivel de laboratorio o de una manera menos sofisticada. y permite la obtención masiva de plántulas. En muchos casos esto es requerido y es un negocio. Ya que usted sabe que las plantas se pueden clonar, ¿a qué tipo de planta le gustaría clonar como negocio?